Aunque se dijo muy solidaria al inicio ofreciéndole su espacio televisivo, en cualquier momento que lo requiriera, ahora Enrique Guzmán siente que la periodista Patti Chapoy completamente le dio la espalda, ya que en las últimas notas informativas, todo parece suponer que el programa principal de TV Azteca se ha puesto a favor de Frida Sofía. Cada vez que tiene la oportunidad, Patti Chapoy exhibe a Enrique Guzmán y a la familia final Guzmán. A pesar de su promesa de ayudar al cantante, en un principio Patti le dijo al intérprete de Payasito Yo te creo a ti Enrique. En el programa vimos como incluso Patti Chapoy lloró con Enrique Guzmán. Pero al parecer la bandera ya se cambió, quizá fue porque Frida Sofía puso en evidencia la reacción de Patti Chapoy en sus redes sociales, quizá porque millones y millones de personas apoyaron a Frida. Y Patti Chapoy decidió mejor cambiarse de bando. Ahora Patti Chapoy le ha mostrado todo su apoyo a Frida. Y parece que simplemente se olvidó de Enrique Guzmán. Recientemente el abogado de Frida Sofía se explayó por completo en el icónico programa de TV Azteca. Aquí exhibió gran parte de los supuestos hechos realizados por Enrique Guzmán. Parece ser que públicamente Enrique Guzmán ha mencionado que Patti tuvo una enorme falta de tacto. Él se dijo utilizado por la periodista. Y aunque en un principio Patti Chapoy aseguró ser su fiel amiga, ahora se sabe que únicamente le dio un espacio y hasta lloró con él, para ganarse su confianza y obtener la primera exclusiva. Ahora que Patti Chapoy está apoyando al 100% a Frida Sofía, ella se evita señalamientos en redes sociales y además el rating del programa Ventaneando se va hasta el cielo. Javier Olea, el abogado de Frida Sofía, dio a conocer que la querella legal interpuesta no ha sido ratificada, pero que aún así Frida Sofía no quiere desistir su decisión. Además aseguró que esta querella legal en particular no se podrá resolver con una compensación económica. Con sus propias palabras, Javier Olea mencionó, No es una posibilidad ni jurídica ni de hecho. Frida Sofía no está dispuesta a llegar a ningún tipo de arreglo. Y dos de los tres dígitos por los cuales se inició esta carpeta no contemplan esta posibilidad. La investigación sigue en curso, va a ser compleja, lenta. No solo por el tipo de dígito, el volumen y la cantidad de actos de investigación y pruebas que giran alrededor de la investigación, sino también por la imposibilidad de Frida Sofía de estar presente ante el Ministerio Público. Aunque en realidad este proceso legal ha sido demasiado lento, el abogado de Frida Sofía confía en que ya para el mes de septiembre este asunto por fin se resuelva. Acerca del estado de ánimo que actualmente tiene Frida Sofía, el licenciado Olea aseguró que su clienta está voluntariosa, atenta al desarrollo de la investigación y sanando a ella internamente. No solamente por todo el escándalo mediático que se ha realizado, sino por todo lo que vivió. Con este tipo de antecedentes, esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.